Música Mita que desde la penumbra me puse a mirar Respirar ayuda Si es tu olor el que se cuela en mis pulmones y me cura Tal como la sal Si Dios también es mar, sé que estarás bien Saldrás a caminar sobre el agua de su mano Y yo me quedaré A este lado de la orilla para ver Quizá la oscuridad vino para enseñar No siempre hay que ver para amar Y yo le creeré Y del lado de mi orilla cantaré Para ti Para ti Retomas en, en cada parte de mi Resuena aquí Quisiera dejarlo así Si las respuestas llegan Llegará la calma Valdrá la pena la espera Si es la que nos salva Sin las respuestas llegan Llegará la calma Nada deshacer Beso dado entre dos almas Llegará la calma Con sabor a sal Si Dios también es mar, sé que estarás bien Vendrás a caminar sobre el agua de su mano Y yo me quedaré A este lado de mi orilla y cantaré Hooo Hooo Si Dios también es mal, sé que estarás bien Saldrás a caminar sobre el agua y de la mano yo te tomaré No me importa si ya no te puedo ver No me importa si ya no te puedo ver